Cuando tus ojos me ven Se enciende mi alma Quiero besar tu piel Y no digo nada Tengo ganas de enredarme en tu cuerpo Pero esas ganas las retengo Me gana el miedo de equivocarme Todo se siente distinto Cuento las horas pa' verte Otro nuevo laberinto En el que quiero perderme Van días, semanas que sola se pasan Me mata este miedo a perderte Cuando tus ojos me ven Se enciende mi alma Quiero besar tu piel Y no digo nada Y no digo nada Porque no sé Si vos sabés Lo que me pasa Lo siento en tu voz Piénselo soy Que es lo que nos pasa Sigo aferrado al olor de tu pelo Y aunque te anhelo siempre Vos sos la llama que prende mi fuego Mis ojos no te mienten Todo se siente distinto Cuento las horas pa' verte Cuento las horas pa' verte Otro nuevo laberinto En el que quiero perderme Van días, semanas que sola se pasan Me mata este miedo a perderte Cuando tus ojos me ven Se enciende mi alma Quiero besar tu piel Y no digo nada Porque no sé Si vos sabés Lo que me pasa Lo siento en tu voz Pienso en los dos Que es lo que nos pasa ¿NoЕТ2 No hostup Ni 좀 bistrícula O B Ni Ni